Amigas, amigos de Tres Grados Streaming, me da mucho gusto saludarlos. Hoy aquí en el set de grabación se encuentra con nosotros Gustavo Medijueiro Najeral, es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Presidente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Zubriel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, encantado de estar aquí contigo y con el auditorio de Tres Grados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros platíquenos porque sí va a estar medio amplio el tema. Entonces, concluye este periodo de pre-campañas. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, efectivamente, fíjate que lo que estamos viendo ahorita es que acabamos de terminar un periodo en que los candidatos al interior de sus partidos estaban posicionándose como los que querían ser candidatos, precisamente yendo a un periodo interno al interior de cada una de sus militancias para poder ser candidatos. Y era lo que estábamos viendo a nivel tanto federal como a nivel local. Ahora entramos a un periodo de intercampañas, que así se le denomina. Un periodo de intercampañas que es el periodo que ocurre al término de las pre-campañas y hasta el inicio de las campañas electorales. Y en este periodo pasan algunas cosas interesantes porque no vamos a ver lo que veíamos en las intercampañas a los precandidatos en los spots de radio, en los spots de televisión, apareciendo y buscando la simpatía de su militancia, a quien se estaban dirigiendo. Ahora, en este periodo de intercampañas, los aspirantes a candidatos, a candidatas, no van a poder aparecer en spots de radio y televisión. Tampoco van a poder pagar algún espacio de radio y televisión. Los candidatos o los aspirantes a candidatos no van a poder aparecer en mítines multitudinarios en donde le hablen a su militancia para ganar su adhesión. Es decir, entramos a un periodo en el que en las intercampañas los candidatos no es que vayan a estar completamente encerrados e islados. ¡Aherméticos! ¡Aherméticos! No, no, no. Fíjate que los tribunales, la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, en fin, los tribunales, lo que han determinado es que este tipo de cosas que te menciono no pueden hacer, pero también es importante, entonces, ¿qué sí pueden hacer? Los candidatos, ¿no? O sea, los aspirantes. ¿Y qué sí pueden hacer? Sí pueden, por ejemplo, ser invitados a un programa de radio, a un programa de televisión, a exponer, a platicar diferentes puntos de interés, pero es importante que ahí no pidan el respaldo popular, que no pidan el voto, ¿no? Que tampoco pueden aparecer, te digo, en spots de radio y televisión, porque todo este tipo de situaciones lo que podría dar lugar es a actos anticipados de pre-campaña, de campaña, y que podrían ser sancionados por la autoridad electoral. Eso es lo que pasa en radio y televisión, pero ahora, ¿qué es lo que pasa con redes sociales? Porque técnicamente esta elección ya está abarcando lo que llamamos tecnológicamente una nueva generación. Bueno, la regulación abarca lo que es los medios de comunicación, los que eran tradicionales, los que eran tradicionales, como la radio y como la televisión, y cuando se hizo la norma electoral, estaba pensado y diseñado en esto. Y efectivamente, no está regulado lo que pueda suceder a través de las redes sociales, pero el espíritu de lo que buscaba el legislador, que era que no se pudiera acudir a actos masivos o pedir masivamente el apoyo popular o el voto, es prácticamente lo que no se puede hacer. Mira, por ejemplo, los precandidatos o los aspirantes no pueden pagar espacios a través de redes sociales. Ya ves que luego, a través de las redes sociales pueden como poner, pagar los espacios en... Son pequeños banners, ¿no? Exacto, para promocionarse y para pedir el apoyo, etc. Esto no pueden hacer, pero sí pueden tener a través de las redes sociales un diálogo con sus simpatizantes, con quienes lo siguen en redes, emitiendo mensajes de opinión respecto de diversos temas, siempre y cuando no caigan en este tipo de cosas que te comento. Voten por mí. Exactamente. Hacer un llamado abierto a la votación. Exactamente, pero sí pueden tener reuniones internas con su militancia o reuniones que participen, digamos, en espacios que los invitan a platicar sobre X y X y X y X temas. Eventualmente a lo mejor se los invitan a compartir en una mesa algún tema específico. Este tipo de cosas sí pueden hacer, pero no pueden tener actos anticipados de campaña. Para eso, para eso estarán la etapa de las campañas electorales. Ya llegáramos a eso, ¿no? Este periodo de intercampañas, ¿qué periodo comprende? Es decir, las fechas que comprendería. Bueno, aquí caemos en dos situaciones. Y yo creo que es importante que la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas, que los jóvenes, que seguramente nos van a estar viendo a través de estas imágenes, corren paralelamente dos procesos, un proceso federal y un proceso local. En el proceso federal vamos a elegir representantes populares federales, presidentes de la República, senadores, diputados federales. Pero al mismo tiempo corre el proceso local. ¿Qué elegimos en el proceso local? Bueno, diputados locales aquí en Oaxaca, diputados locales y consejales a los ayuntamientos. Bueno, los candidatos a puestos de elección federal van a tener 90 días de campaña. Pero los candidatos a puestos locales van a tener los diputados 40 días de campaña y los presidentes municipales 30 días de campaña. Entonces, la intercampaña es el periodo que ocurre entre las precampañas y el inicio de las campañas. El inicio de las campañas federales se dará mucho antes porque tienen 90 días de campaña. Pero en el caso de las elecciones locales, las elecciones locales, el periodo de intercampaña abarcará hasta mediados del mes de mayo, la última semana del mes de mayo, para que sean 40 días de campaña para diputados locales y 30 días de campaña para los candidatos a presidentes municipales. Es decir, descansaremos un ratito de tantos rostros conocidos y unos que otros desconocidos. Bueno, seguramente lo que descansaremos es de ese tremendo... Vamos a dejar de desayunar spots, comer spots y cenar spots, ¿no? Y a quien le guste como almorzar y... También dejaremos de hacerlo en este periodo. Es importante creo que comentarte que todos estos espacios en radio y televisión que tienen los partidos políticos y sus candidatos, fíjate, son 40 minutos diarios por estación de radio y televisión que se reparten de forma equitativa entre todos los partidos políticos. Entonces, por eso vemos tal cantidad de anuncios en radio y televisión en lo que dura su hora de transmisión. En este periodo de intercampañas, ese tiempo que el Estado pone a disposición de los partidos políticos se reduce a 30 minutos y se divide por mitad. La mitad va para los partidos políticos y la mitad para los órganos electorales. En este caso para el INE, para la elección federal, y para el IEPCO, para la elección local. Y lo que hacemos en estos procesos, los órganos electorales, es invitar a la ciudadanía a que esté atenta a participar del proceso electoral, a que se informe de los candidatos o de los que vayan a ser los candidatos en su momento de sus propuestas y que pueda acudir a las urnas el próximo primer domingo de julio de este año de la forma más informada y de la mejor forma posible para que, con base en la información que reciba, puedan ellos depositar su voto por la opción que mejor les convence. Ahora, presidente, pasando a otro punto. Este tema de la equidad de género, de que siempre ha existido un mayor número de hombres y hemos visto siempre un menor número de mujeres, ¿cómo se va a empezar a trabajar, cómo ya se está trabajando, mejor dicho, para este tema, para tratar de tener la igualdad de género? Bueno, es muy importante el tema que tocas porque efectivamente, bueno, lo que hemos visto a través de los diferentes años es que, estarás de acuerdo conmigo, que tenemos más representantes hombres que representantes mujeres. Es decir, llegan más hombres como diputados, como senadores, como gobernadores, como presidentes municipales. Y esto, paulatinamente, tendrá que ir cambiando. ¿Por qué razón? Porque a partir de la reforma 2014, la norma cambió, la ley cambió y ahora se obliga a los partidos políticos a postular en paridad de circunstancias igual número de hombres que igual número de mujeres. ¿Qué significa esto? Que de una bolsa de, por ejemplo, por cada 10, por cada 100 candidatos que postule un partido político, la mitad tendrá que ser candidatos y la mitad tendrá que ser candidatas. Entonces, lógicamente, al haber mayor cantidad de candidatas, pues las mujeres tendrán mayor oportunidad de dirigirse a la ciudadanía y tratarlos de convencer de que son la opción adecuada para representarlos en los espacios de poder federales o locales. Que siempre es una balanza muy difícil de tener en materia de igualdad de género, pero bueno, ya está en esa parte. Ahora, ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que va a pasar con los jóvenes? Si bien nos enteramos de esta firma de convenio que tuvo el organismo público local electoral con diversas instituciones educativas aquí en la entidad para la cuestión de que sirvan como observadores, pero también cuidar una elección que si bien mucho se ha dicho, es de los jóvenes. Bueno, efectivamente, tú sabes que una gran cantidad de jóvenes acudirán por primera vez a esta elección el próximo 1 de junio. Más o menos el 30% del electorado, del 86, poco más de 86 millones de electores en el país, son jóvenes. Son jóvenes entre 18 y 29 años. Proporción más o menos similar a la que hay en Oaxaca. Casi el 30% de este grupo es de jóvenes. Y la verdad es que es muy importante la participación que ellos tengan y como decía yo hace ratito, mientras más informados estén, mejor. Por favor, acabamos de firmar convenios de colaboración entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y distintas universidades en la entidad, universidades y institutos de educación media superior. ¿Con qué finalidad? Finalidad de que puedan desarrollar su servicio social alrededor del instituto en todas estas actividades que se desarrollan alrededor del proceso electoral, fomentar la educación cívica al interior de estos espacios universitarios, porque creo que es muy importante fomentar en los jóvenes, en las jóvenes, los valores de la democracia. Pero sobre todo dos que yo creo que son muy importantes. El respeto al Estado de Derecho, es decir, respeto a la norma, respeto a las leyes, no solamente electorales, sino en todo el ámbito social. Y, por supuesto, la tolerancia. Creo que mientras podamos desarrollar una mayor tolerancia a convivir en sociedad con personas que piensan distinto de nosotros, seguramente podemos encaminar una sociedad mejor. Pero en este sentido, también se les está haciendo una invitación a los jóvenes a que se involucren en este proceso electoral para que participen como observadores electorales. fíjate que está abierta la invitación a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, a que busquen en la página del IEPCO. Ahí están todos los datos, toda la solicitud. Pero es bien importante que, por ejemplo, se puedan acercar y participen como observadores electorales. Creo que mientras más ojos ciudadanos tengamos alrededor, viendo cómo se desarrolla el proceso y vigilando que las autoridades hagamos bien nuestra tarea, pero que también los partidos políticos y los candidatos y las candidatas cumplan con su responsabilidad, pues iremos generando mejores elecciones. Y fíjate que te quería comentar, hace ratito me decías de qué pasaba con la paridad. Y yo creo que es muy importante que, sobre todo las jóvenes, que se están involucrando a esta vida participativa y vida social, también sepan una cosa. Las instituciones electorales estamos cuidando que las mujeres tengan acceso a estos derechos políticos electorales y que tengan cada vez mayor participación. Y en ese sentido, el Instituto aprobó unos lineamientos que yo espero que ratifique el Tribunal Electoral para cuidar la competitividad. Mira, a veces los partidos políticos postulan, sí, igual número de candidatos o igual número de candidatas, pero postulan a las mujeres en donde tienen menores posibilidades de ganar. Y creo que eso no se vale. No. O sea, lo ideal, lo ideal es que tanto hombres y mujeres sean postulados en distritos, en lugares en donde tengan igual oportunidad de ganar los partidos políticos. Entonces, eso es lo que buscan los lineamientos de paridad y eso es también una de las novedades que está en esta elección a partir de las nuevas reglas de postulación de candidatos y candidatas. Atención, chicos, chicas que ya andan, ya tienen la credencial del elector, ya quieren que llegue el 1 de julio para irse a las urnas a votar para irse a observar estas elecciones porque es una responsabilidad a final de cuentas de nosotros como ciudadanos decimos es que los institutos, los organismos públicos electorales son los encargados. No. A final de cuentas es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Tú sabes que las elecciones las organizan los ciudadanos, las llevan a cabo los ciudadanos. Mira, las casillas electorales que se van a instalar, o sea, quien te entrega a ti la papeleta y quien cuenta tus votos son tus vecinos. Exacto. Son ciudadanos, ciudadanas que son seleccionadas al azar dentro de todos los electores que reciben una capacitación por parte de las autoridades electorales para estar al frente de las casillas pero se van a instalar más de 5.500 casillas en el Estado y conduciendo todo ese trabajo al frente de todas esas casillas van a estar nuestros vecinos tus vecinos en tu sección electoral los míos mis vecinos vecinas en la sección electoral es decir los ciudadanos somos los que organizamos la elección. Bueno, quienes participan como autoridades electorales en órganos desconcentrados como consejos distritales o consejos municipales son ciudadanos. más de 1.500 ciudadanos y ciudadanas que se inscribieron que pasaron un examen que pasaron una entrevista que pasaron un proceso de certificación o sea que no los elegimos nada más porque sí porque sí no, pasaron todo un proceso fueron ellos se inscribieron tuvieron que pasar distintas etapas pero son ciudadanos y ciudadanas más de 1.500 personas ciudadanos y ciudadanas son las que están conduciendo la elección en la que vamos a elegir a diputados diputadas o presidentes municipales y presidentas municipales en Oaxaca y eso habla de que definitivamente estamos teniendo un cambio aquí adentro que ya nos está haciendo entender que esto es de nosotros y para nosotros como ciudadanos y tenemos que apropiarnos ya llegamos a ese punto ya estamos en esta en esta nueva nuevo sentir independientemente de todo lo que ya hemos conocido a través de la historia pero a final de cuentas es como que la invitación final para todos aquellos que pudieron estarnos viendo bueno la invitación final para todo el el auditorio que nos hace favor de de ver bueno que te hace favor de verte no también ustedes también ustedes como invitados este no hacer una una invitación para que se acerquen a las autoridades electorales para que puedan participar de este de este proceso para que quienes tienen alguna duda de cómo se llevan a cabo las elecciones y qué es lo que pasa atrás este salgan de dudas se acerquen y tengan la participar como de tengan la oportunidad de participar como observadores electorales como observadoras electorales y ver el día de la jornada electoral de primera mano en primera fila cómo es que se llevan a cabo las cosas y cómo los ciudadanos cuentan los votos de los que los propios ciudadanos depositan en las urnas creo que es bien importante bueno pues ahí viene entonces la invitación y también presidente yo le tengo una invitación por parte de todo el equipo de 3 grados streaming a que por supuesto en la medida que su agenda se lo permita se integre con nosotros para dar su opinión de este y otros temas a través de la señal de 3 grados no hombre al contrario muchísimas gracias por la invitación eres muy amable y encantado encantado de estar aquí pues muchísimas gracias son las palabras de Gustavo me dijo Eronájera consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca así es que amigas y amigos de 3 grados streaming muy al pendiente de lo que sigueremos compartiendo con ustedes como la invitación